Música Hemos llegado a la ciudad de Mumbai, cuna de la industria de cine más grande del mundo y no solo eso, sino también del sistema de entrega de comida más importante de la tierra este y muchos más aspectos fascinantes de esta enorme ciudad que hoy los invito a recorrer en Gourmet India Bueno señores, he logrado un sueño y es que me acepten acompañarlos ha sido de verdad emocionante esta entrevista aquí en la calle le pregunté por una oficina, me dijo esta es mi oficina así que acompáñenme en este día emocionante que voy a pasar al lado de él viendo cómo funciona la corporación más eficiente según muchas revistas que hay actualmente en el mundo Bueno aquí estoy con Ananda, él viene de Manglore que es Karnataka que es justo el estado que está aquí un poco más abajo por lo tanto es el mundo del pescado, del picante, de las especias, es espectacular ¿Dónde vamos a cocinar? lo que vamos a hacer es Crab soup, para empezar con y es pepe, y es justo para la temporada lo que vamos a hacer es, es un grillo de pescado, el red snapper y es un grillo de tomates, un poco de espacios y anillos ¿Cuál es el primer paso, Chef Fernández? el primer paso es tomar una panza, un poco de aceite, 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 un poco de aceite un poco de aceite, un poco de aceite, un poco de aceite Check este centro ¿Estas fresitos? Justoamos los huevos y en todos los huevos Si, ahora, en este amor el stands pronto, le vamos a hacer司 con some果 de sal ¡Uy muchachos, por lo que me gustan los pescados, ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡Túậy que por eso éste me gustan los nocturnos. Ok. En banana leaf. Pero hay algunas cosas que yo nunca he visto. Por ejemplo, este es un tromstick. Tromstick? Ya, tromstick es un tromstick que es realmente en este lugar. Solo. En el país, no en el otro país. En efectivamente, en este región. Ok. Como cuando te pones el celeb. El segundo es, como te dije, el red snapper. Ok. Es actualmente en banana leaf. Ok. Primero, seamos a la mezcla de 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 la mezcla. Ok. Bueno, como la mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla, un poco sguidado, un poco sguidado Perfecto. El queified apodidad, un vacío, el almacón barino y un regime que yo puedo enseñarlos. Youp perception de la mezcla de la mezcla de la mezcla de mezcla, carna themed, la mezcla de ardu estão caminando, yucodos. No, una pausa. Pues lo하죠. Y luego un poco de coriandre, un poco de chile, un poco de agua, un poco de coco, un poco de coco y un poco de frío. ¿Qué tal? ¿Eso es fresco? Sí, fresco. Y luego un poco de frío. ¡Wow! Mira cómo está todo esto, ¿no? Porque es una muy, muy nueva técnica para mí. Ok, entonces le voy a poner el pecho. Entonces, ¿y lo haces? Ahora lo he sacado en una gran enviado. Ok. Y luego se vuelve a la vuelta. ¡Gracias idea! ¡Gracias, genial idea! Es muy saludable, muy aromático, y mantiene tu cerebro muy activo. Ahora lo que hacemos es abrirlo. Es como un tipo de papillote, ¿no? Sí, papillote, sí. ¡Mmm! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo me quedo aquí con el chef Ananda, un cocinero, una cosa impresionante. Seguimos este viaje increíble por Mumbai y además por su cocina, que es una cosa del otro mundo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!